¡Vámonos! 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 ¿Por qué no estás, amor? Si el cielo nos vio quedarnos en las desventuras Di mi vida, tu movidas, sentir con ternura Al mojarme tu pasión, si vieras mi ansiedad O supieras que mi alma no te pertenece, que andaría la misma vida por tenerte siempre cerca de mi corazón Siempre que despierto mi alegría se va porque era un sueño muy amable Y cuando estuvieras, sé que mi mundo sería diferente, tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volvería los sueños de primavera, vuelve mi reina Y a mi la vida se me está acabando, me intento el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas, si tú estuvieras Y te dije que volvía feliz por mí Pero ahora, querubata, conmigo, siempre Y la nueva innovación Y oye como dice mi coro DJ Elihu Llena de paca, se me está acabando La vida, si no te veo Llena de paca, se me está acabando La vida, si no te veo Llena de paca ¡Vamos a los nenes Ramírez! ¡Vamos a los nenes Ramírez! ¡Luis Lagoa! Vuelve mi reina Y a mi la vida se me está acabando Y aquí en mi pecho no caben más penas Vuelve mi reina Y a mi la vida se me está acabando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Díganos y pellizquenlo si quieren Que tenemos la piel del fondo ¡Feliz Fermín! ¡Han llegué! ¡Ven Ureña! Y nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde ¡Qué pena debe de dar! ¡Ven a ver conmigo! ¡Ven a ver conmigo! ¡Vuelve mami!